Ya se nombró, es Alberto Becerra, hoy les entregan sus antecedentes, su historia pública. Es una gente de absoluta confianza de nosotros, ha estado trabajando conmigo para que es de los jóvenes que me han acompañado y se van formando, que los voy orientando. Son como alumnos que recorren conmigo el país y ya después de un tiempo, pues ya que se prueban que son honestos, que le tienen amor al pueblo, pues entonces se les promueve, porque hay que formar, 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 formar muchos servidores públicos y jóvenes, hay que darles oportunidades a los jóvenes. Gracias.